Los trabajos que se realizan en Calle La Torre son una nueva lista de reclamos de sectores de la comunidad, en especial de los comerciantes de esa arteria, que denuncian pérdidas de entre 25 y 40%. Las obras en cuestión estarían atrasadas si no se registran avances, dicen los vecinos, señalando que también se habría modificado el proyecto que era de Baquea Nova Rosarana y solo se está ejecutando el tramo entre Patricio Lynch y Ramírez. Abrieron de Patricio Lynch a Ramírez, por la torre, naturalmente. Entonces, esto lleva a haber tomado menos, abrieron las dos calles hace seis meses atrás y no ha habido ningún avance, cero avance, y por ende nos ha perjudicado a toda la gente que tenemos, peluquería, restaurantes, hoteles, pool y montones de cosas más, otros negocios que hay aquí, y se ha visto todo, todo, todo perjudicado económicamente. El afectado dice haber participado en varias reuniones con el Servio, entidad gestora del proyecto, sin respuesta satisfactoria para los vecinos. Tuvimos una reunión el jueves de la semana pasada con la señora Mariana Toleo, directora subrogante del Servio, la cual nos está diciendo que ya el paseo no va de Baquea Nova Rosarana, sino que va de Ramírez a Lynch, porque según ella la calle es muy vieja, ha habido muchos problemas, se va a hacer el paseo con otra empresa, ya no es Brotex, la empresa ejecutante según ellos, viene otra empresa, y empezaría el 15 de febrero a mayo, pero el proyecto original no era ese. Otros comerciantes tienen opiniones similares en torno a las molestias y perjuicios generados en este proyecto. Realmente para mí el progreso es bueno, pero no nos dimos cuenta del perjuicio que nos hizo económicamente, porque las ventas han bajado a un 25% nosotros. No tenemos acceso para llegar al hotel, los pasajeros, las empresas, sus camionetas, sus vehículos, no pueden ingresar. Aún más nos dimos cuenta, por lo intermedio de los pasajeros, que ellos toman un vehículo en la Sofre y dicen voy a la torre con presionistas, y no lo traen porque las calles están cortadas. Una baja yo creo en el 40%, 50% de la clientela que de paso, digamos. El cliente llega y de repente no tiene donde estacionarse, tampoco llega. Ahora los plazos no se han cumplido, la empresa no ha cumplido los plazos, esto está agotado prácticamente, aquí solamente riegan, vienen a regar, hacen un hoyo, riegan, hay dos o tres personas aquí, no hay avance. Las molestias son también para los peatones. Nos lleva seis meses, lleva mucho más tiempo, entonces genera un problema grande como ustedes transitar por acá, desde el paseo hacia acá, hacia adelante, hacia el centro, del hincha hacia el centro, cuesta un mundo caminar, sobre todo con los niños. Ha sido terrible para nosotros porque ha sido una pérdida gigantesca, yo tengo mi arriendo y soy mamá de dos niños, y desde que empezaron con este trabajo, que no se terminó, a mí me devolvieron mi local porque para las personas no era un negocio, porque la gente dejó de venir por el hecho de que es intransitable. Esto es un acúmulo de baratas, de ratones, todo lo que usted ve es lo que se hizo, y hasta aquí se llegó hace cinco meses, no se hizo nada más. Desde la diligencia vecinal hay una visión diferente, que apunta al desarrollo del sector. Es una obra obviamente que toca dos cosas distintas, los intereses de la comunidad, que son muchos, ¿no es cierto?, y los intereses de la gente que tiene comercio acá. Por tanto, el tema de la construcción no se ha detenido, si ustedes se fijaron delante había gente de la empresa haciendo topografía, por tanto, este es un proyecto que tiene 480 días, por tanto, no llegamos todavía ni 90. Los trabajos están a la vista. En la mañana de este miércoles no había jefe de obra a quien consultar y solo ejecutaban tareas de riego. Habrá que esperar si los plazos se cumplen o sucederá, como con el cercano paseo peatonal de Gorostiaga, que es uno de los temores de los vecinos. Gracias.